¡Vamos a ver qué le dieron! ¡Gracias! 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 ¡Están disfrazados de viejitos! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Son máscaras, hija! ¡Pongue su cara, cabrón! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre estaba confundido! ¡Yo con los sombreros! ¡Me enfiaron! ¡Gracias! Es que el volado así va para atrás Está mal hecho así ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Gracias! 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 Me parece el gordomero, el señor, me parece el gordomero, el señor. Gracias. 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 Gracias.